Hola chicos y chicas, soy Gaby y les voy a presentar la Universidad UT. Una institución con más de medio siglo de historia, que ahora cuenta con un nuevo y espectacular campus en Montecristi y Manaví, que se suma a nuestros ya conocidos campus en Quito y Santo Domingo. Bienvenidos a la Universidad UT. Nuestra universidad sigue creciendo y llevando su excelencia académica a más lugares del Ecuador. Siempre comprometidos con ofrecer las mismas oportunidades a todos y todas, por medio de la mejor educación. Ranqueados con 5 estrellas por QS Stars en Aprendizaje en Línea. Top 2 en Ecuador, según Times Higher Education Impact Rankings. Top 7 en Ecuador, en el QS Ranking Latinoamérica y Caribe. La UT ha graduado a casi 60 mil profesionales exitosos. Somos una universidad comprometida con la excelencia educativa. Con más de 700 docentes de alto nivel, con maestría o Ph.D. en 9 facultades, la UT ofrece una formación integral, apoyada por convenios internacionales que te abrirán las puertas a experiencias académicas en países de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones están completamente equipadas con laboratorios y centros de simulación de última tecnología. Además, disfrutarás de servicios gratuitos de bienestar estudiantil, que te serán muy útiles y complementarán tu vida universitaria. En la Universidad UT siempre estamos un paso adelante, comprometidos con la sociedad, la ciencia y la excelencia. Por eso, otorgamos más de 7 mil becas al año para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de éxito. Y apenas estamos empezando. ¿Tienes la pasión? ¡Ven por la educación! ¿Te apasiona el mundo digital y quieres ser responsable del diseño de las estrategias que todas las marcas necesitan? Entonces, la tecnología en marketing digital en la Universidad UT es para ti. Como técnico superior en marketing digital, crearás contenido multimedia de alta calidad, optimizarás campañas con CEO, gestionarás redes sociales y analizarás métricas para asegurar el éxito de tus estrategias. En tan solo un año. Te enseñamos a conectar con tu audiencia y lograr que tus campañas brillen. Desde el primer nivel tendrás acceso a nuestros laboratorios multimedia con la última tecnología. Aquí aprenderás a utilizar herramientas de edición de video, diseño gráfico y producción audiovisual. Además, contamos con modalidad híbrida para adaptarnos a tus actividades. ¿Sabías que nuestra malla curricular está diseñada para que encuentres empleo lo antes posible? El mercado del marketing digital es uno de los más dinámicos y en constante crecimiento, por lo que estarás listo para trabajar en agencias de publicidad, empresas públicas, privadas o incluso crear tu propio emprendimiento digital. Lo mejor de todo es que podrás aprovechar nuestros convenios con el sector público y privado para tus prácticas pre-profesionales y disfrutar de experiencias laborales que te preparen para el mercado real. ¿Listo para ser el protagonista del cambio? No esperes más. Visita nuestra página web para más detalles y asegura tu cupo. ¡Nos vemos en la UTE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!